Hace un rato estábamos pegándonos un arroz y una comida que casi era cena, borracha total. Bueno, la borracha es Marcel. No, la borracha es Marcel. Hoy precisamente es Marcelo. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Me he comportado bien porque yo te acabo entregar. Pero aún así, después de pegar la bebida máxima y la comida más máxima también, pues toca salir a quemarlo. ¡Yepa, dale gas! Montañita va. Venga va, marca culito que voy a seguirte. Hostia, mira tú qué palo le vamos a pegar al señor del Bicin. Ay, ja me maten. Como siempre, ha tocado salir de Poplanau con la bestia parda que va con la manguera afuera. ¡Uh! ¿Qué, Agumá? ¿Llegamos o no? Hostia. Me ha dicho nada, un par de pedaleadas y llegamos a la fuente, sí, sí. Ay, ay, ay. Me he puesto a grabar ahora. ¡Uh! Que sube un poco menos. Se me está escapando el cabrón de Agumá. Pero es que me cae en la puta. Hasta ahora. Solo que subía y subía y subía. Entonces el cabrón tiene una práctica muy buena. Que es, salgo a entrenar con un amigo. Para que se me haga el entreno más corto. Pero solo le hago hablar a él. Entonces, me hace dos preguntas. ¡Uh! Y como sabe que me enrollo más. Que rasgo yo haciendo el discursito. Pues venga. Uy, 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 que no he cambiado de marcha. ¡Ay! ¡Uy! Vamos a ver. En la boca. Que si no. No puedo cambiar. Me voy a subir a un poco de las hermanas. ¡Que me espera! Que me dice, ¿cómo se va a ganar? ¡Que me voy a ganar de aquí! ¡Ay, uh! ¡Y! Bien, ¿no? Se hace pasar por amigo. Pero en realidad es un hijo de perra. Está dormido, coño. Que viene de Mongolia. Está dormido. Hostia, esta noche ya te digo yo. ¿Te hago asistencia? Que no toca ni pajuela, tú. Ya lo podrían poner más abajo también. Venga. ¿No quieres un poco por lo de detrás? ¿Por lo de detrás? En San Juan bebiendo agua. A ver. ¡Uf! 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 Y eso que estaba impenetrable, ¿eh? Estaba impenetrable. Imagínate. Y seco. Venga, acá estoy. Muy bien, baja fondé. Chao. 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 a ver os llama enséñame cómo haces eso de saltar a ver los saltos de esos como los haces muy importante poner cara de globero garrulo así vale eso sí que hay que reconocerlo que los paisajes que te encuentras por aquí ahora el problema es que esto ya se ha convertido en la gente trenando te encuentras a todo el mundo y para vamos a hacer foc de campo vamos para antes no quieres decir que de bajada era más bonito esto me ha gustado más bajando me ha gustado más bajando ay 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 pero espérame un poco hombre no seas ansioso coño luego en el vídeo ya lo corto pero si no es que parece que voy muy lento ahora 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 que parezca que yo grabando voy más rápido que tú no ves que el vídeo de cansa no ves que el vídeo es mío y tengo que quedar bien yo que si no la gente dice hostia tanto san juan y tanta polla aguanta 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 ostia no encontraríamos agua en el mar a ver para coger ahora sí ya está grabando pero es que va tan rápido que no puedo seguirlo coño venga venga dale candela vamos para arriba que como no se para coño pero tampoco se llega vale 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 hay que no cambio de marcha es que hagas a fondo coño que estoy sacando los pulmones y el corazón y el hígado y los riñones ay y los cojoncillos hostia estoy sacando hasta el canal de la biblioteca y ahorita tú estas pedazas de montañitas y de vistas que tenemos por aquí que aquí yo voy grabando como un listo sabes y de repente te tiras un poco para la izquierda ahí mira qué bonito qué bonito que muerto ya grabaremos un vídeo de descenso extremo por aquí ahora ese vídeo ya no lo subiré yo a youtube lo grabaré yo pero lo subiera otro y esto que me has dicho hoy no te preocupes que ese entreno en bajada la bajada es luego no vale vale pues el próximo día sabes que haremos taxis se llama taxis sabes lo que dicen hoy comemos pizza vale pues primero comemos pizza luego llamamos al taxis y luego ya descenso les enseñamos el coche este que nos hemos pillado como de recién casados el de paraíos de viaje y el hospital hoy todo el límite nos lo acabamos de comprar y está bien porque pueden meter a 80 personas centro peña perros de españa pero si te caes por aquí que te busquen en los cerros y el purito que llegamos no llegamos el purito que llegaremos arriba y el purito estará asomando ya el rato grabando para que no se note que voy tan apurado entonces la gente dice no valentino que vaya lento es que como para para grabarlo una salida de bici sin sacar la chorra no es una salida de bici ya oma tío que no ves que esto es corrosivo para las plantas y para el medio ambiente que no esto no que coño esto no convalida ni desgrava ni nada aguantamela un momento aguantamela que voy a hacer un plano de del plano porque hostia ya que venimos para aquí hoy tal hostia esto barcelona chaval como no vigilemos nos vamos a comer un aiguado es lo que voy a ser una buena lluvia no aguado entre esto y que en 50 minutos es de fosco pero de fosco cada día hablo un castellano más normativo normativo imagínate cuando haga los vídeos en inglés esto y uno no me lo puedo perder vamos a hacer una prueba lego you know what i mean madafaka maumenu what happens here is that my english is improving a lot and he is not able to can follow no i mean can follow interpel me interpelio me interpelio me interpelio me interpelio te puedo sacar un instagram guapo aquí se abre un poco más las piernas perfecto vamos llegando para arriba y hemos dicho hombre ya que estamos vamos a subirnos al tibidabo esto hace vaya vista chaval y todo lo ciudad de barcelona i i